El diputado panista e integrante de la Comisión de Hacienda Ricardo del Rivero Martínez dijo que en el segundo paquete de cuentas públicas presentada ante el Pleno del Congreso, el municipio de Otaez fue el que presentó mayores irregularidades al no justificar la adquisición de una camioneta. Pues mira, ahí hay un paquete, un segundo paquete en el cual ahorita se le está dando lectura a los dictámenes y en los cuales vemos que la mayoría de los ayuntamientos traen porcentajes considerables del 2 al 3%, algunos el 6% a algunos de los que se está ahorita leyendo, pero que finalmente son irregularidades documentales, más que nada de alguna comprobación de documentos, pero que finalmente están dentro del rango aceptable de la propia ley, del 15%. ¿En el caso de Otaez se corresponde a regularidad diferente? Pues hay una situación ahí con la compra de una camioneta que finalmente está por presentar al ayuntamiento la factura por estar financiada. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras. ¡Gracias!